What to shot Wow shot What the, what the, jeje Rima en negro Vestido brocha En un coche Somos amigos Guagua ciega Bajo una lupa Día de noche Somos amigos Soy casado China lo siento Ya no peco Ya no soy terco Ahora siento Que estoy riendo Al infierno Yo ya no vuelvo Abres Inmediato la ventana Pero no me miras El viento en pausa Causa de danza Que bailas en medio de las Aguas de Siria La sed no está fría Nunca está tibia Ey Su vida conmira En una espina De cómo terminó Nuestra historia fue triste Como cada vista Gira sola Y no seguiré Sontallando Cuidado Si no Tengo miedo Dizamista Esta oscura La autopista Una ionista Un manillo La luz se muere Es un suicidio Es un suicidio Ey Pájera Rey Té Atentas a enlizarme Con trampas de los dueños de allá Un cierre de las que apague En una carta de las que apague En una carta de las que apague Es espina la azúcar Y en un globo la dispara Sigue la pipa, sigo un nupo, quiero un pipo Yo le doy, con mucho gusto, dice que iba rico Ah, mami, me beso un pico, voy por la conquista Y con quiso, tírame, metamos discos Tírate, me meto en ríos Me acuerdo de la primera vez que me enamoré Y lo único que hago es Que se me acelere el corazón como mil por hora Sintiendo cómo va, corre por mi sangre Una emoción tan grande en cajer y decirle que Ando cabrón, ando cabrón Busco a caminando, ando cabrón No me acuerdo, tú presuntas, ¿dónde estoy? Ando cabrón Ando con mi estilo claro Suave cabrón Con flow cabrón Con flow cabrón Y en la tu presuntas, ¿dónde estoy? Ando cabrón Ando cabrón Estilo claro Ando cabrón Con la tu presuntas, ¿dónde estoy? Ando cabrón Con flow cabrón Con flow cabrón Y en la tu presuntas, ¿dónde estoy? Ando cabrón Y en la tu presuntas, ¿dónde estoy? Y en la tu presuntas, ¿dónde estoy? Y en la tu presuntas, ¿dónde estoy? Gracias.